Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación Este viernes 16 de septiembre de 2022, le saluda con mucho gusto Eliud Hernández a nombre de todo el equipo Damos la bienvenida a quienes nos escuchan en la señal Kukulcán en Mérida, Yucatán En Radio Cultura Sonora y a través de nuestras redes sociales Con un severo llamado de atención hacia la Organización de las Naciones Unidas El presidente Andrés Manuel López Obrador Anuncia que propondrá establecer una tregua de cuando menos cinco años a favor de la paz en Ucrania Y para impulsar el desarrollo económico de todos los países del mundo En el marco del desfile militar por el Día de la Independencia El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval Subraya que las Fuerzas Armadas están subordinadas al mando civil Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Asegura que tiene la certeza de que la Guardia Nacional se consolidará bajo el mando militar Integrantes del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de la Ciudad de México Retiraron de la Estela de Luz la manta que un colectivo de familiares de desaparecidos Desplegó contra la militarización en Guanajuato Asesinan en el Triángulo Dorado, del lado de Chihuahua, a Edel Guzmán Presunto sobrino de Joaquín el Chapo Guzmán En el panorama internacional, Alemania anuncia que tomará el control de la petrolera rusa Rosnelft, lo que significa una nacionalización de facto El hecho se hizo público sin previo aviso al presidente Vladimir Putin Así lo afirmaron autoridades alemanas Con el rechazo unánime a las sanciones contra Rusia Concluye la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái En ese contexto, el presidente ruso Vladimir Putin Afirmó que quiere terminar cuanto antes el conflicto en Ucrania En tanto que el gobierno de Kiev anunció el hallazgo de 440 tumbas en Izium Una de las zonas recuperadas del dominio ruso La escalada de protestas y violencia que se vive en Haití Obliga el cierre temporal de sedes diplomáticas El gobierno de la República Dominicana afirma que la crisis haitiana Constituye una seria amenaza a su seguridad y de la región Reacciones encontradas genera el anuncio de buscar la reelección presidencial en 2024 Hecho por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele Organizaciones civiles, oposición y juristas afirman que está prohibida en la Constitución Y le acusan de querer perpetuarse en el poder Bukele goza de amplia popularidad Comunícate con nosotros Envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Empezamos con la información En el desfile conmemorativo de los 212 años de la independencia de México El presidente Andrés Manuel López Obrador Propuso llevar adelante ante la Organización de las Naciones Unidas Una iniciativa para establecer una tregua de cuando menos 5 años en favor de la paz Y ante la guerra en Ucrania, el presidente dijo que la ineficacia política de la ONU La ha colocado en un papel ornamental Por lo que se hace necesario que la comunidad internacional Cambie los formalismos y actúe en favor de la paz A la par, en Ucrania, anoche la embajadora de México en ese país Olga Beatriz García Guillén Manifestó el deseo de México De que la paz se restablezca en el menor tiempo posible Y que la diplomacia prevalezca Cabe decir que anoche en la ciudad de Kiev no hubo festejos Y se optó por conmemorar esta efeméride Con un mensaje de solidaridad con el pueblo de Ucrania El presidente Andrés Manuel López Obrador Encabezó la ceremonia del desfile cívico-militar Por los 212 años del grito de independencia Desde donde el mandatario lanzó un duro discurso Contra la organización de las Naciones Unidas y las grandes potencias Al permitir que haya estallado la guerra en Ucrania Detalló la propuesta de pacificación Que México presentará ante la Asamblea General de la ONU La próxima semana Al tiempo que criticó a dicho organismo Por haber fallado en la promoción del diálogo Por lo que lo calificó de ineficiente Y ornamental Hoy cuando celebramos con orgullo nuestra independencia nacional Deseo dar a conocer La propuesta que en días próximos Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores de México Presentará con el respeto y el protocolo Indispensable En la Asamblea General de las Naciones Unidas Se trata de buscar con urgencia un acuerdo Para detener la guerra en Ucrania Y lograr hacia adelante Una tregua de cuando menos 5 años Estamos en favor de la paz Entre todas las naciones El mandatario mexicano Destacó que la política Es el único instrumento que tenemos Para evitar la guerra El discurso presidencial No evitó las fuertes críticas A quienes considera responsables Del conflicto bélico Sin embargo Grupos de interés Situados en posiciones De poder gubernamental O económico Se esmeran en conducir la política Hacia el conflicto armado Y una vez Cometido este error En lugar de enmendarlo Optan por profundizarlo Sin que les importe El sufrimiento que inflingen A la humanidad Ni el daño que causan A la estabilidad de las naciones Y al bienestar de las sociedades De esa manera Se originaron la guerra de Rusia En Ucrania Las posteriores sanciones Adoptadas Y el masivo envío de armas Al país invadido López Obrador subrayó Que existe la sospecha De que dicha guerra Esté siendo asusada Por los intereses De la industria bélica Y en ese sentido Refrendó El posicionamiento de México De estar en contra De cualquier intervención López Obrador También agradeció La presencia De sus invitados Como son los familiares De Ernesto Che Guevara Beldefensor de Derechos Migrantes En Estados Unidos César Chávez Los expresidentes Evo Morales Y José Mujica Además de la familia De Julian Assange Sobre quien prometió Seguir exigiendo Su liberación Agradeciendo La presencia De un hombre Sabio Pepe Mujica De Evo Morales Honesto y valiente Luchador social De John Simpson Y de Gabriel Hermano y padre De Julian Assange Julian Assange El Quijote El Quijote En nuestro tiempo De la libertad De expresión Y quien Permanece injustamente Encarcelado Y desde esta Plaza Pública La principal Plaza De la República Mexicana Nos comprometemos A seguir demandando La libertad De Julian Assange Gracias Queridísima A Leila Guevara Por acompañarnos Hija De Ernesto Che Guevara El gran Idealista Revolucionario Gracias También De todo corazón A la familia De César Chávez Hijas E hijos Que nos acompañan No Olvidemos César Chávez El finado César Chávez Fue el dirigente Y es el defensor Hasta Nuestros días De trabajadores Migrantes Y jornaleros Agrícolas Mexicanos Y dije todavía Mía Porque Son de los hombres Que no mueren Del todo Cierran los ojos Se quedan velando Y Siempre Luchando Por la justicia Para Pulso De Radio Educación Reinaldo Cerecero Y en temas Internos Ante la controversia Por la permanencia De las fuerzas Armadas En labores De seguridad Hasta 2029 Aprobada por el Senado Llamó la atención Que el desfile Cívico-militar De este 16 De septiembre Fue encabezado Por los miembros De la Guardia Nacional Acerca de este desfile Que culminó Sin novedades Tenemos la crónica Del ambiente En las calles Emoción y felicidad Provocó en los espectadores El desfile militar Así lo manifestaron A Radio Educación Ciudadanos Que acudieron a observar A los contingentes Que marcharon Este día festivo Los infantes Expresaron su emoción Por ver A las fuerzas De seguridad ¿Qué te gusta De ver el desfile militar? ¿Qué hay? Soldados ¿Soldados? ¿Y te gusta ver eso? Sí Me gusta mucho Estar en el desfile Y estoy muy emocionado ¿Por qué te emociona? Porque van a pasar Las tanquetas Y todo el ejército militar Bastante bien ¿Sí? Sí ¿Qué te gusta ver? Este Pues como podemos ver Este A los militares Nuestra La fuerza Las fuerzas especiales Ajá ¿Te gusta? Entre varias cosas ¿Te gusta ver la bandera mexicana? Sí ¿Qué sientes cuando ves esta bandera? Pues orgullo mexicano ¿Sí? Muy bueno ¿Sí? ¿Qué te gusta ver? Las ambulancias Las ambulancias Los helicópteros Sí, también Los aviones Sí ¿Qué sientes al ver La bandera de México? Felicidad Los adultos también Expresaron La felicidad Y la emoción Por los numerosos Contingentes Pues es una costumbre ¿No? Que traemos aquí A los niños Para que vean Pues nuestras costumbres ¿Es emocionante Ver el desfile? Sí, claro Es diferente Verlo en persona Que por la tele ¿No? Ah, sí Oiga ¿Y desde cuándo Vine a ver El desfile militar? Pues es la segunda vez Que vengo Y se siente No sé Algo raro ¿Verdad? Porque como que No estamos acostumbrados A ver tanta la presencia Así Junta Pero sí Se siente Emocionante Un desfile muy bonito Que muestra todo El armamento Que tiene México Y eso Y pues sí Está muy divertido Está muy bonito ¿Qué sientes tú En estas fechas? Emoción Ajá ¿Por qué? ¿Por qué te sientes emocionado? Por todo lo El respeto Que le tenemos A nuestra patria Y eso Pues muy agradable Yo vengo de Cancún Entonces vine A verlo Y pues siento Que han sido muy amables Sobre todo los niños Se ve que disfrutan mucho Todas las actividades ¿A ti qué te parece Ver este desfile De soldados Policías? Pues me parece Muy contrastante Porque algunas veces Siento que parece Que en lugar de protegernos Como que Como sociedad Nos dan miedo Pero cuando hay Como un desfile Siento que generan Como esa admiración Pero sí Se me hace un contraste O sea De decir Qué bueno que están Esas fuerzas públicas Pero hay situaciones Del país Que a veces parece Que son como si fueran Los enemigos de la sociedad ¿No? Como a veces represivos Está muy padre Ver la representación Que tiene México Para así salvaguardar Nuestro país Ajá Es impresionante Sí Mucho ¿Te esperabas algo así? ¿Cuántas veces Has visto el desfile? Ya varias veces Yo creo que más de seis Los ciudadanos señalaron Que en estas fechas Nacionales Los mexicanos Deben demostrar Su unidad El ser mexicano Es algo que no se puede Escribir con palabras Simples Orgullo Me genera Sentir Nacionalismo Me genera Amor por mi país Ajá La bandera Es emocionante Verla Es muy emocionante Se siente como En uno Pues corre Esta sangre mexicana Y pues no me queda más Que sentir orgullo Independientemente De los problemas Que pase el país Siento alegría Porque Soy de ahí Soy de ese país ¿Te sientes alegría Porque eres mexicano? Sí Pues sí Mucho orgullo Por toda nuestra cultura La comida Este La unión Todo este Respeto Por todo Todo lo que tenemos Es un orgullo Ser mexicano Sí La verdad sí ¿Por qué? Pues por Sobre todo Por la historia Es uno de los países Que tienen una historia Muy amplia Y con muchas tradiciones ¿Cómo definirías En una palabra Ser mexicano? Un chingón Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz En temas de seguridad Cabe decir Que la Guardia Nacional Es el cuerpo Creado por la administración Del presidente López Obrador Para sustituir A la Policía Federal En sus labores De seguridad pública En todo el territorio mexicano Y que en las últimas semanas Ha estado En medio De una fuerte controversia Por su adscripción A la Secretaría De la Defensa Nacional Ante la controversia El titular De la Sedena El general Luis Cresencio Sandoval Dijo que el ejército Siempre procederá De acuerdo Con el marco Jurídico vigente Para garantizar La seguridad pública Y reiteró Que en las Fuerzas Armadas Siempre hay subordinación Al mando civil En su oportunidad La secretaria De seguridad Rosa Isabel Marcela Rodríguez Aseguró Que tiene la certeza De que la Guardia Nacional Bajo la conducción De la Secretaría De la Defensa Nacional Se consolidará En su labor De protección A los ciudadanos En todo el territorio nacional El desfile Se desarrolló Sin novedades En su participación En el acto Previo al inicio Del desfile Cívico-militar Conmemorativo Del 212 aniversario De la Independencia De México El secretario El secretario De la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval Afirmó Que las Fuerzas Armadas Están subordinadas Al poder civil Del presidente De la república Señor presidente Esta fecha histórica Y trascendental Para la nación Representa el marco Ideal Para que las mujeres Y hombres Que integramos Las Fuerzas Armadas Y Guardia Nacional Refrenden Ante las instituciones Legalmente constituidas Que en el cumplimiento De las múltiples Misiones Funciones Y tareas Encomendadas Actúan En todo momento Subordinadas Al poder civil Representado Por la institución Presidencial El secretario De la Defensa Nacional Reiteró Que a lo largo De los tres años De la creación De la Guardia Nacional Dicha institución Se posicionó Con aceptación Entre la sociedad Civil Hoy día El Estado Mexicano Cuenta con la Guardia Nacional Institución por excelencia Para garantizar La seguridad Pública De los mexicanos Que en coordinación Con los gobiernos Estatales Tiene el compromiso Y firme propósito De atender La imperiosa Necesidad De mejorar Las condiciones De seguridad Del pueblo De México En su oportunidad El secretario De Marina Rafael Ojeda Durán Señaló Que el reto De la Guardia Nacional Y las Fuerzas Armadas Es resolver Colectivamente Los temas De seguridad Que aquejan Al país Para la Guardia Nacional Y las Fuerzas Armadas El reto Consiste En enfrentar Los desafíos Que en materia De seguridad Nos aquejan Como sociedad Y resolverlos Colectivamente Para ello Anteponemos Terminantemente La voluntad De nuestro pueblo En su conjunto Su libertad Y su capacidad De decidir Por su parte La Secretaria De Seguridad Y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Señaló que Los tiempos De guerra Han quedado Atrás Porque en México No está condenado A la guerra Está destinado A la paz Los tiempos De guerra Han quedado Atrás Porque en México No está Condenado A la guerra Está Destinado A la paz Hoy Estamos Construyendo Una paz Que nace Del reconocimiento De la realidad Sensibilidad Y el humanismo Que antepone Como valor máximo La vida De las personas Y sobre todo Una paz Que tiene Como objetivo De lograr Una vida Más feliz Para el pueblo De México Destacó Que a diferencia Del pasado Hoy La estrategia De seguridad Del gobierno De México Considera Una prioridad La atención A las causas Que generan La violencia Y está Comprobando Ya con resultados Que atender Las causas Sociales De la inseguridad Es la forma Más eficaz De construir La paz Somos parte De un gobierno Que busca La paz Y que les quede Claro A quienes Aún están En contra Del proceso De transformación Podrán Criticarnos No importa Este gran Movimiento Este en marcha Y no se detendrá Porque la transformación No es obra De un solo hombre Es una obra Cotidiana De millones De mexicanos Para Pulso De Radioeducación Reinaldo Cerecero Opinión y análisis De los hechos Noticiosos Una mirada Diferente Con Roberto Fuentes Vivar Y anoche En Suarenga Desde el balcón Central De Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Añadió la frase Muera la corrupción El clasismo Y el racismo Acerca de la Trascendencia De este discurso político Y de lo que vimos Esta mañana Tenemos el comentario De Roberto Fuentes Vivar Te escuchamos Roberto Buenas tardes Muy buenas tardes Elid Buenas tardes Al auditorio De Radioeducación Pues estas Fiestas patrias Tuvieron varios aspectos Que las van a caracterizar Para siempre El primero Es que tras dos años De pandemia Ahora nuevamente El pueblo salió A las calles Y si Ese pueblo Lo vio Por ejemplo Hoy en el desfile Militar En reforma Aplaudiendo a los soldados Moviendo la mano Diciéndoles adiós Y apretujándose Decenas de miles De capitalinos En las calles Para poder mirar Por ejemplo A los 397 caballos Que desfilaron A las águilas reales Y a los 106 Aeronaves Que se despegaron Por los cielos Y anoche Estuvo el pueblo En la fiesta En el Zócalo Escuchando a los tigres Del norte Y entonando canciones Como el jefe de jefes La puerta negra O América Con un mensaje No encubierto De homenaje A los migrantes Que este año Nuevamente Romperán récord Para hacer las remesas Otra vez La principal fuente De divisas Del país Y allí en el Zócalo Ayer el pueblo Vio a un presidente Que parecía Estar cansado Incluso que no Hondió la bandera Con tanta enjudia Como en su primer grito Pero que eso sí No dejó de innovar En el tradicional grito Al enumerar Tres mueras Agregados A una docena De vivas Muera la corrupción Muera el clasismo Y muera el racismo Y sí Abajo en la plancha Del Zócalo El racismo Y el clasismo Ya habían muerto Al reunirse Sombreros de fieltro Caro Con sombreros De paja Rebozos De seda Con trajes De seda Con trajes Regionales Y hasta con bigotes Importados de China Ahora sí Que se ve Se siente La patria está presente Se ve Se siente El pueblo está presente Y está presente En el verde Rojo y blanco Y en los amarillos De los fuegos artificiales Que llegaban al cielo En una fiesta Con los tigres Del norte Gritando Que nosotros Sí somos americanos Y no como otros Y vi por ejemplo En la calle de Madero Con todo y su reelección Como marchaban anoche Parte de los 140 mil mexicanos Que llenaron la plaza De la constitución Aunque también vi Que en otros lugares De la capital Como el ángel De la independencia Ahora no hubo pantallas Para que la gente Disfrutara del grito Sin tener que abarrotar El Zócalo La otra cuestión Interesante Es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Aprovechó las fiestas De independencia Para lanzar Un mensaje internacional Pues anunció Como lo escuchábamos Hace unos momentos Que México Llevará ante la ONU Una propuesta Concreta Para crear un comité De paz Que intente frenar Las acciones bélicas Entre Rusia y Ucrania Por un lapso De cinco años Un comité Integrado por la India Y el Vaticano Además de la propia ONU Organismo Que ojalá sí Ahora Como lo dijo El propio presidente Aunque con otras palabras Ojalá y ahora sí Se ponga las pilas Este organismo Que no ha servido Para generar paz Aquí el presidente Hizo una fuerte crítica A la ONU Y a los gobiernos De las principales potencias Porque pudieron haber evitado Una guerra Que ha trastornado La vida de toda La población mundial Al encarecer Los alimentos Y los energéticos Y crear una inflación global Que afecta A toda la humanidad A toda la fraternidad universal Como la que lo vio ayer En la ceremonia del grito Pero lamentablemente Como dijo Detrás de esta guerra Hay fuertes intereses De las naciones Y de los grupos económicos Internacionales Que desgraciadamente No se han puesto a pensar En todo el daño Que ocasionan A la población del mundo Que sufre en silencio Las consecuencias De una guerra inútil Por el contrario Alargan el conflicto También estos días Caracterizados Tradicionalmente Por una fuerte presencia militar Tuvieron como contexto Algunos puntos interesantes Como la detención De varios altos mandos Del ejército Por el caso Ayotinapa Y la discusión En el Senado Para que las fuerzas armadas Continúen en las calles Como un ejército de paz Durante por lo menos Cinco años más En estos momentos Todavía pasan Por el bosque de Chapultepec Algunos de los contingentes Militares Y en lo personal Me llamó la atención Lo bien organizada Que está la Guardia Nacional Con destacamentos Muy especializados Como la protección Al turista Protección al medio ambiente La seguridad En el aeropuerto O en aduanas Y hasta el apoyo A la protección social Y sí En Suarenga Perdón En Suarenga Al inicio del desfile El presidente recordó Que México Ha sido invadido En cinco ocasiones Por eso Su mensaje Fue contra las invasiones Y en favor De la libre determinación De los pueblos Y en contra De las guerras El poder no sirve Si no es para lograr El bienestar De la sociedad Dijo Y también ¿Por qué no? Aprovechó Ante los invitados especiales Como Evo Morales José Mojica La hija del Che Guevara Los familiares Del luchador social César Chávez Y el papá Y el medio hermano De Juliana Sánchez Aprovechó Para pedir La libertad De Juliana Sánchez A quien consideró El Quijote De la libertad De expresión De este siglo En síntesis Fueron Dos días Para la libertad Para la paz Y para la concordia Dice el filósofo Del metro Son 112 años De libertad Pero para muchos Apenas parecen cuatro Así es Roberto Pues muchísimas gracias Y vuela un abrazo En este día De la independencia Igualmente Para todo el público Y para todo El auditorio De Radio Educación Muy buenas tardes Buenas tardes En otros temas Ocho de los nueve Integrantes Del Consejo Consultivo De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Rechazaron El posicionamiento Del organismo Sobre la reforma Aprobada En torno A la Guardia Nacional Que sea administrada Por la Secretaría De la Defensa Nacional En el posicionamiento Manifestaron su desacuerdo Con la determinación De la CNDH Y advirtieron Que esta modificación Tendrá un impacto negativo Para los derechos humanos En el país Precisaron En un comunicado En un comunicado Que ellos No fueron consultados Al emitir El posicionamiento Al contrario Habían aconsejado A la CNDH Y a su presidenta Rosario Piedra Ibarra Imponer una acción De inconstitucionalidad Ante la Suprema Corte De Justicia De la Nación Por la reforma Aprobada Y es que El colectivo Hasta Encontrarte En otros temas Se manifestó En la Estela de Luz Ayer En contra de la Política de Seguridad Que permite Que elementos De la Marina Y del Ejército Realicen tareas De seguridad pública Y rechazaron La reforma Que permite Que la Guardia Nacional Pase a control De la Secretaría De la Defensa Nacional Después De esta protesta Este día Integrantes Del Cuerpo de Bomberos Y de Protección Civil De Ciudad de México Retiraron De la Estela de Luz La manta Que un colectivo Que este colectivo Hasta Encontrarte Colocó Para pedir Que no se militarice Guanajuato Los manifestantes Acusaron Que el presidente López Obrador Incumplió su promesa De regresar A las Fuerzas Armadas A sus cuarteles Organizaciones De la Sociedad Civil Pusieron en entredicho La política De seguridad En manos De militares En nuestro país Después De que integrantes Del colectivo Hasta Encontrarte Se manifestaron En la Estela de Luz Donde dos activistas Escalaron Y colocaron Una manta En repudio A la militarización En tareas De seguridad Pública La manta Dice Dieciséis Años De impunidad En alusión En la presencia De efectivos Del ejército Y marina En las calles Desde el gobierno De Felipe Calderón A la fecha Debido al clima Que prevaleció Ayer en la capital Del país Las mujeres Que escalaron Los 104 metros Del monumento Descendieron En las primeras horas De este viernes Tras haber logrado Su cometido De dejar De ser invisibles Ante la sociedad Está mandando A cientos Y cientos De elementos De guardia Nacional Y se den A Guanajuato Todos los días Y pregúntenme ¿Cuál es la realidad? La realidad Es que quieren Crear una percepción De seguridad Inexistente Si estamos Viviendo Una barbarie Impresionante Y venimos Hoy a decirle Al Congreso A la Suprema Corte Que no violen Nuestra Constitución Mexicana En la protesta Pacífica Las activistas Rechazaron La versión Oficial De que no Podían descender Sus compañeras También El Observatorio Nacional Ciudadano Y México Evalúa Insistieron En que no Existe estrategia De combate A la delincuencia En el país Contrario Dijeron A lo que asegura El gobierno Federal Cabe recordar Diversas Organizaciones Consideran Que la estela De luz Debe ser Un monumento Dedicado A los miles De desaparecidos Y desaparecidas En México Para Pulso De Radioeducación Carlos Godín Estelles Una balacera Se registró En la frontera Entre Tijuana Y los Estados Unidos Donde Traficantes Dispararon Contra migrantes Provocando La muerte De una persona Y tres más Resultaron Heridas La patrulla La patrulla Fronteriza Emitió La información De los hechos Ocurridos En la tarde Tarde noche Del jueves A la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana De Baja California Y tanto Y mientras tanto En Chihuahua Fuentes De la Fiscalía General Del Estado Confirmaron La muerte De Edel Guzmán Sobrino De Joaquín Guzmán Loera Los hechos Ocurrieron En la zona Llamada Triángulo Dorado En el municipio De Guadalupe Y Calvo Informaron Que Edel De 36 años Fue atacado A balazos Cuando se encontraba En una fiesta Del 15 de septiembre Y la Fiscalía Respondió A un reporte Anónimo De un cuerpo Sin vida En circunstancias Violentas Y certificó Que se trataba Del denominado Cuñado México Es una de las naciones Más proclive A sufrir Movimientos Telúricos Y a qué se debe Esto Que nuestro país Se encuentra En un área En forma De herradura Con una alta Actividad Sísmica Que se conoce Como el cinturón De fuego Del pacífico Que une A América Con Asia En el cinturón De fuego Del pacífico Ocurre El 90% De los sismos Y el 80% De los terremotos Más grandes Recordemos Que México Ha vivido Dos terremotos De grandes magnitudes Uno El 19 de septiembre Con 32 Los dos El 19 de septiembre Pero con 32 años De diferencia El sismo De 1985 Fue devastador Y no se contaba Con la cultura De prevención Si bien No existen Métodos Para conocer Con antelación El día Y horario En que ocurrirá Un movimiento Telúrico Ahora existen Medidas de prevención Y recomendaciones Que se han implementado Por el gobierno En diversas instituciones Aquí en Radioeducación Contamos con La unidad interna De protección civil Y para conocer Cómo funciona Escuchemos el trabajo De nuestra compañera Elizabeth Montes El sismo Del 19 de septiembre De 1985 No solo sacudió La tierra Sino la conciencia De la ciudadanía Mexicana En torno A la importancia De la protección civil En Radioeducación Como en otras instituciones A raíz de esta tragedia Se conformó La unidad interna De protección civil Cuya principal misión Es contribuir A salvaguardar A la comunidad El ingeniero Jesús Álvarez Jefe del departamento De ingeniería Y mantenimiento E integrante De esa unidad Comenta al respecto En los sismos Del 85 Entonces ahí Se creó Una conciencia Y por ahí Del 86 Si no tengo mala memoria Se empezó A trabajar muy duro Sobre lo que es El tema de protección civil Entonces empezaron A crear algunos organismos Muy importantes A nivel federal Para que puedan atender Este tema Obviamente es Toda una cultura No es algo Que se puede hacer De un día para otro Que nos permita Enfrentar Estas situaciones Inicialmente Se vio los fenómenos Meteorológicos Como son los sismos Las lluvias muy intensas Las inundaciones Después se fue Sumando una serie De factores Que también son De mucha relevancia Los efectos Sociales Por ejemplo ¿Verdad? Cuando hay marchas Cuando hay tumultos Fenómenos químicos Que también De alguna forma Los desarrollan Las personas Derramamos gasolinas Creamos polución Y entonces La protección civil Se empezó a extender No nada más A protegernos De las situaciones De los fenómenos naturales Sino también De los biológicos Nos acaba de pasar La pandemia Miguel Ángel Buendía También forma parte De la unidad interna De protección civil De radioeducación Él afirma Que la protección civil Implica instrumentar Acciones preventivas Para garantizar La seguridad De todas las personas Particularmente Para grupos vulnerables En ese sentido Desde el gobierno federal Se busca fortalecer Los procedimientos De evacuación Para personas Con alguna discapacidad Y otros grupos de riesgo Así nos cuenta Su experiencia Formo parte De la unidad interna De protección civil Como brigadista De prevención Y combate de incendios El tema actual Es la incorporación En los planes de emergencia De nuestra institución Para el personal Con discapacidad Que en radioeducación Tenemos dos Dos con discapacidad Visual total Tenemos también Personas adultas mayores Y en ocasiones Cuando tenemos Algunas visitas guiadas Hemos tenido El acceso De niños Entonces Le damos seguimiento A ese tipo de cosas Como estamos En la colina del valle En una manzana Donde hay También escuelas alrededor Hay un internado En la parte norte De nuestro predio Y hay dos secundarias En la parte oriente También de nuestro predio De los cuales En alguna ocasión Por ejemplo Hubo Alguna fuga de gas En el internado Y nos pidieron el apoyo Y les dimos cabida A todos El alumnado Cuidando el orden El ingreso A los niños Darles cobertura De seguridad Acerca de cómo funciona La unidad interna De protección civil De radioeducación Abunda el ingeniero Jesús Álvarez Nosotros como unidad interna De protección civil Tenemos una carpeta Donde tenemos un programa Y se nos marcan Las tres directrices básicas La prevención La acción Durante los fenómenos De cualquier tipo Tanto sociales Como naturales Y la solución O sea Ya nos pasó Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora se ha visto Que pues aparte De la prevención Hay que estudiar Muy bien la prevención Y entonces Se empieza a introducir Lo que es La gestión integral De los riesgos Donde se hace Un análisis Más a detalle Y se ve realmente Cuáles son aquellos fenómenos Que podrían impactar A una comunidad En particular Dentro de nuestro programa De unidad interna Tratamos de hacer Un análisis De riesgos Y entonces Hacemos detección De qué realmente Es lo que tenemos Que tener mucho cuidado Nuestro programa Trata de Concientizar Y llevar un poco De información A la comunidad Sobre cómo prevenirnos No podemos prevenir Los sismos Pero si podemos Estar prevenidos Nosotros Tener por ahí Una mochila Tener nuestros documentos Tener agua Lámparas Estas cosas Entonces tenemos Atención en particular A lo que son Los sismos Amenazas de bomba Lluvias muy fuertes Inundaciones Pues Y algún otro tipo Que ponga en riesgo La vida de alguna persona En materia de protección civil Existen cuatro brigadas básicas Repliegue y evacuación Prevención y combate de fuego Búsqueda y rescate Así como primeros auxilios En radioeducación Se cuenta con ellas Y para Miguel Buendía Capacitación y práctica Es la fórmula Para afianzar La cultura De la protección civil Y así contribuir A la reducción De riesgos De desastres Como lo prevé El marco Sendai En cuanto a cómo Nos manejamos aquí En la institución En este año Me siento un poquito más Pues más a gusto Porque se incorporaron Seis Seis Este Nuevos compañeros A diferencia del año pasado Que estuvimos en pandemia La institución Se ha preocupado Sí Por dar cursos Sí hay apatía Por parte De la comunidad Pero también Hay gente nueva Gente fresca Tenemos cuatro brigadas Al final Somos ahorita 12 brigadistas En cuatro brigadas Fundamentales Para el inmueble De aquí De Ángelo Raza Aquí no hay otra Más que la capacitación O sea Capacitación Capacitación Y práctica Y práctica Y práctica No hay más No hay más Porque al final Eso Seguramente nos ayudará Para prevenir Porque al final Una de las máximas Justamente De la protección civil Es la prevención Y cómo se previenen Pues justamente Teniendo las brigadas Adecuadas Uniformadas Y con mucha capacitación Y repito No hay más Aquí Más que La práctica La práctica Año con año O sea No con un curso Que yo ya recibí Y me hago especialista O sea Tenemos que seguir practicando Porque son muchas Son muchas Situaciones A las que Uno puede estar expuesto Para el ingeniero Jesús Álvarez La comunidad De esta emisora Ha respondido Al proceso Para superar Las adversidades Así lo cuenta En cuanto a La respuesta De la población De radioeducación Es positiva La creación De una cultura Entonces De alguna forma Esto nos va Haciendo más fuertes Hay una palabra Muy bonita La resiliencia Que es Aprender Y a enfrentar Y a levantarnos Básicamente Pero esa es La idea básica Poder enfrentar Resolver Y atender Para Pulso De radioeducación Elizabeth Montes Durante las primeras Horas De este 16 de septiembre Se formó La tormenta Tropical Lester Al sur De las costas De Oaxaca De acuerdo Con el Servicio Meteorológico Nacional El sistema Se ubica A unos 255 kilómetros Al sur Sureste De Puerto Ángel Oaxaca Por lo que Ocasionará Lluvias Torrenciales En esa entidad Y también En Guerrero La Comisión Nacional De la Comisión De la Comisión De la Comisión De la Comisión le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el ciclón tropical Leicester se desplazará muy cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de dichos estados. Por otra parte, un extenso canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México propiciará lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en Campeche, además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Otro canal de baja presión, pero este sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad generado por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, que se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, ocasionarán lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias fuertes en Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. Las lluvias mencionadas anteriormente estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían generar el incremento en los niveles de los ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a 35 grados Celsius, en zonas del noroeste, norte, noreste y oriente de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Poceano Pacífico y la península de Yucatán. En otra información relacionada con la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, le ordenó dar a conocer el listado de personas físicas y morales que cuentan con concesiones de agua en Hermosillo, Sonora. Estos datos fueron solicitados a la Conagua por un particular que recibió como respuesta que la información de las concesiones para el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales es pública y se encuentra disponible en su página de internet, por lo que solo le remitieron a una liga electrónica. Por ello, se presentó el recurso de revisión ante el INAI. El INAI sustituyó, perdón, instruyó a la dependencia a entregar formatos desglosados, nombre del concesionario, número de títulos y volumen de metros otorgados. Y si a usted todavía le queda un huequito después de la cena de este 15 de septiembre y el recalentado del 16, puede visitar la Feria del Elote 2022, uno de los eventos más esperados en el pueblo originario de Topilejo, al sur de la Ciudad de México, que se da en el marco de la conmemoración del 212 aniversario de la Independencia de México. Las y los productores de maíz de San Miguel Topilejo llevarán a cabo la 34ª edición de la Feria Nacional del Elote en el Parque Las Maravillas de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Dicha feria se efectuará del 14 al 18 de septiembre en un horario de 12 a 20 horas. Además, se podrán encontrar elotes en todas las presentaciones que se puedan imaginar para poder disfrutarlos, ya sea asados, hervidos, como pan de elote, tamales e incluso atole del grano de maíz. Al respecto, Marina Castillo, ejidataria del pueblo de Topilejo y parte del comité organizador de la feria, aseguró que ésta tendrá como invitados a los estados de Tlaxcala y Oaxaca, y la temática estará dedicada totalmente a México. De esta manera se dará a conocer más sobre las raíces de nuestra cultura y sobre uno de los granos alimenticios más antiguos que persisten en nuestras mesas, el maíz. Esta feria se organiza precisamente para los productores de elote aquí de nuestro pueblo de San Miguel Topilejo, que todavía son muchísimos los que producen un elote de muy, muy buena calidad. Es en específico el cacahuacintle. Aquí se van a beneficiar sobre todo lo que son productores y transformadores del elote, como son las que hacen pinole, las que hacen gorditas y todos los derivados como elote servido, asados, esquites, tamales de elote, chile atole, atole de elote, matillas de elote, panquecitos de elote, pastel de elote, flan de elote. Bueno, hay una infinidad de derivados de este producto y son precisamente productores, esposas de productores o comerciantes los que transforman esta materia para llegar al paladar de todos los pobladores y gente que nos visita. Serán cinco días de celebración y mucha comida, donde además habrá concursos para productores agrícolas, actividades de destreza, carreras ciclistas, actividades dinámicas para niños y niñas, venta de artesanías, antojitos y platillos tradicionales de San Miguel Topilejo. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. En información internacional, para hacer frente a la crisis energética que augura un duro invierno en Europa, particularmente en Alemania, esa nación anunció que tomará el control de la petrolera rusa Rosneft, lo que significa una nacionalización de facto. El anuncio de esta acción fue hecho por el canciller Olaf Scholz, sin previo aviso al presidente Vladimir Putin. Hasta el momento no se ha registrado respuesta a esa decisión por parte del Kremlin. Euronews tiene los detalles. El gobierno de Olaf Scholz tomará el control de la petrolera rusa Rosneft en Alemania, para asegurar, dijo el canciller, el suministro de energía en el país. Todas las refinerías que manejaba Rosneft pasarán a manos estatales, incluida la de la ciudad de Schwitz, ubicada cerca de la frontera con Polonia. Es importante que hagamos todo lo posible para garantizar el funcionamiento del suministro energético de Alemania. Y eso también se aplica al procesamiento del crudo. Lo importante es que el emplazamiento de Schwitz quedará asegurado con esta decisión. Me gustaría decírselo especialmente a los trabajadores de la refinería y a sus familias, y por supuesto a la ciudad y a la región. Esta nacionalización de facto viene acompañada de un importante paquete de inversiones del gobierno para inyectar confianza. Mil millones de euros serán dirigidos a la planta de Schwitz para mantener a sus 1.200 empleados en sus puestos. Se pondrán a disposición 100 mil millones de euros para una transformación de las infraestructuras de la región de cara al futuro, para luego transformar esta región en una región próspera incluso después del petróleo, declaraba el ministro de Economía alemán. Según Scholz, el presidente Putin no fue informado de antemano de la decisión. La toma de control de Rosneft, al igual que ocurrió con Gazprom Germania en abril, responde al embargo petrolero contra Rusia, que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Alemania se ha comprometido ante los socios de la Unión Europea a dejar de abastecerse de petróleo ruso. En la víspera, el presidente de la Comisión de Energía del Bundestag, Klaus Ernst, escribió en Twitter que Alemania corre el riesgo de enfrentarse con una oleada de quiebras si sigue efectuando la política de sanciones actual contra Rusia, y es que a pesar de que la Unión Europea impulsó siete paquetes de sanciones, la compañía energética rusa Gazprom estaba obteniendo ganancias récord, argumentó Ernst al agregar que Alemania podría enfrentarse a una ola de quiebras como consecuencia de esas sanciones, por lo que consideró que el gobierno alemán debe negociar con Moscú. En tanto, en el marco de la clausura de la 22ª cumbre de la Organización de Cooperación Shanghái creada por Beijing y Moscú para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, el presidente de Rusia Vladimir Putin y el presidente de China Xi Jinping reiteraron su apoyo mutuo. En ese contexto, Putin afirmó que quiere terminar cuanto antes el conflicto en Ucrania. De acuerdo con la agencia Europa Press, el mandatario ruso reconoció ante el primer ministro indio Narendra Modi que Moscú hace todo lo que puede para concluir cuanto antes la operación especial en Ucrania, iniciada en febrero por una invasión militar ordenada por el propio Putin. En la clausura de la cumbre de la Organización de Cooperación Shanghái, trascendió el rechazo unánime de las sanciones contra Rusia. Más detalles con el reporte de Euronews. Toca su fin en la ciudad uzbeka de Samarkand, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que agrupa a ocho países, con un casi unánime rechazo a las sanciones impuestas a Rusia por Occidente. El presidente Putin instó a los delegados a apoyar los esfuerzos de su país para resistir las sanciones. Nuestra política está desprovista de todo egoísmo. Esperamos que los demás participantes de la cooperación económica construyan sus políticas sobre esos mismos principios, sin utilizar el proteccionismo, las sanciones ilegales y el egoísmo económico para sus propios fines. Pekín y la India están comprando más petróleo y gas ruso, lo que ayuda a Moscú a compensar el impacto de las sanciones occidentales. En esta cumbre de seguridad creada por Pekín y Moscú para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, Putin y el presidente Xi han reiterado su apoyo mutuo sin críticas por parte de China a la guerra en Ucrania. Y con relación a los impactos humanitarios de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de Kiev denunció el hallazgo de 440 tumbas en Isium, una de las zonas recuperadas por las tropas ucranianas. Ante este anuncio, la Organización de las Naciones Unidas pide una investigación para determinar si se trata de crímenes de lesa humanidad. France 24 tiene el reporte. Un déjà vu se vive en Isium. Tras retomar el control de las manos rusas en la ciudad al noreste de Ucrania, las Fuerzas Armadas del país encontraron fosas comunes en las que abrían más de 440 cuerpos de personas asesinadas por ataques aéreos o bombardeos. Unos descubrimientos que encendieron nuevamente las alarmas del país. Se encontraron fosas comunes en Isium, en la región de Kharkiv. Ya se han iniciado los procedimientos legales necesarios allí. Rusia está dejando muertes detrás de sí en todas partes y debe hacerse responsable. Los hallazgos de Isium revivieron los horrores del pasado reciente. La ciudad de Ucrania, cerca de Kiev, fue el primer escenario de descubrimientos similares tras el retiro de las tropas rusas de las inmediaciones de la capital. Otros 400 civiles asesinados. Entonces Zelensky catalogó de genocidio las acciones rusas. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Los macabros hallazgos en Bucha pusieron en el centro del debate los posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en territorio ucraniano. Y llevó a varios líderes mundiales a exigir una investigación a profundidad. Un pedido atendido por la Corte Penal Internacional que envió un equipo al lugar. Si hay delitos, los jueces tienen que decidir si deben emitir o no órdenes o citaciones. Pero tenemos que ir paso a paso y esto es parte de eso. Luego de Bucha llegó Borodyanka, cuando las pesquisas ucranianas llevaron a Zelensky a asegurar que la tragedia podría ser peor que la de Bucha. El panorama de la ciudad indignó al secretario general de Naciones Unidas. Nuestros corazones, por supuesto, están con las víctimas. Nuestras condolencias a sus familias. No hay forma de que una guerra pueda ser aceptable en el siglo XXI. A medida que Ucrania gana terreno, señala que está encontrando pistas para sustentar sus acusaciones de crímenes de guerra cometidos por Rusia. Unas que Moscú desmiente asegurando no haber atacado a civiles. Autoridades de Armenia y Azerbaiyán anunciaron que más de 210 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos registrados esta semana en la zona fronteriza de ambas naciones, por lo que esos combates ya han sido considerados los peores en dos años. Al ofrecer hoy un balance por separado, ambos países insistieron en acusarse recíprocamente de haber iniciado los enfrentamientos. Este viernes, Azerbaiyán revisó su cifra de muertos por los enfrentamientos al colocarla en 77 pérdidas mortales. Mientras que el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, indicó que de su lado hasta el momento el número de personas muertas asciende a 135. Anoche, a través de la mediación internacional, se llegó a una nueva tregua de cese al fuego, con el fin de evitar escenarios como el de 2020, cuando los combates por el control de la región de Nagorno-Karabaj terminaron con un saldo de más de 6.500 muertos y obligó a Armenia a ceder territorios a Azerbaiyán. Las protestas en Haití van en aumento ante los anuncios del gobierno de incremento en el precio de los combustibles. En medio de esa crisis que enfrenta la nación caribeña desde hace unas semanas, representantes de los gobiernos de Francia, España, Canadá, México y República Dominicana anunciaron que en sus redes sociales, en sus redes diplomáticas, en Puerto Príncipe, que serán retiradas ante la inseguridad que se registra. En estas manifestaciones se pide la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Se profundiza la crisis en Haití en medio de las protestas que exigen la dimisión del primer ministro interino Ariel Henry. La inseguridad y el caos que vive la nación ha generado el cierre de embajadas como la de Francia, España, México, Canadá y República Dominicana, que también recomendó a los dominicanos que se encuentran en esa nación guardar prudencia, limitar sus desplazamientos y tener consigo provisiones de primera necesidad. Estas manifestaciones han provocado la paralización de actividades comerciales y públicas en la capital en medio de las protestas que exigen al gobierno que revierta la medida de aumentar los precios derivados del petróleo. Esto ha generado controversia en la participación, además del presidente dominicano Luis Abinader, ante la asamblea de la OEA. El mandatario hizo un llamado a que la comunidad internacional actúe rápido ante lo que definió como una guerra civil de baja intensidad en Haití. Esas declaraciones han dividido la opinión pública, tanto en República Dominicana como en Haití, por considerarlas una amenaza a la soberanía del pueblo haitiano. Y además hemos visto que desde hace varios días Puerto Príncipe es escenario de multitudinarias manifestaciones que han paralizado las actividades en la capital, un hecho que se dio horas después de que el gobierno anunciara que se realizaría un aumento en los precios de los carburantes. Estas acciones contra el aumento de los precios del combustible recuerdan además a las protestas del 2018 cuando el Fondo Monetario Internacional insistía con su paquete de ajuste económico, lo que llevó a miles de personas en Haití a las calles y a la paralización de las actividades en la capital. En medio de los festejos por los 201 años de la independencia en El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció su intención de buscar la reelección en el cargo en los comicios generales de 2024. Bukele aseguró que todo va bien en el país, a eso se aunó el aumento a su protesta frente a la lucha contra las pandillas, quienes han marcado una historia de miedo y delincuencia en una nación marcada por crisis económicas que promueven la migración. El anuncio dividió las opiniones. Por un lado, sus seguidores aplaudieron la decisión. Sin embargo, analistas y críticos la rechazaron. También se abrió el debate en torno a la resolución emitida en 2019 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, donde habilita la reelección presidencial inmediata, puesto que es negado por muchos quienes aseguran que la Carta Magna lo prohíbe. Por las redes sociales han empezado a circular voces del mandatario, que en 2013, según sus palabras, afirmó que un presidente no se puede reelegir. Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que ocupe su poder para quedarse en el mismo. Y así es, la guerra es insostenible en el siglo XXI, por lo que los llamados a la paz no deben caer en territorio infertil. Con esto nos despedimos esta tarde de Pulso, Edición Vespertina. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Trabajamos esta tarde en la Coordinación Internacional Elizabeth Montes Redacción Gabriela Pérez y Ángeles Hernández Realización Gabriela Pérez Edición de Notas Gregorio Sánchez y Fortino Longines En las redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Aide García Controles Técnicos Arturo Mendoza Y en la lectura de la información se despide Eliud Hernández Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad Juárez de Durango Radio Teposplan y Radio UAM en Morelos Radio Universidad de Nayarit Radio Ometepeque igual a Radio en Guerrero En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en San Juan Tabá Radio Comunitaria de Teojo Mulco Sola de Vega Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Sachila Radio y Radio Jempoj Radio Tzinaca en Cuetzalán Puebla Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo Radio Universo en Colima Y Radio Zacatecas En Estados Unidos a Radio Bilingüe de Fresno, California Y sus emisoras asociadas